La silicosis es una enfermedad pulmonar crónica, incurable e irreversible, que produce insuficiencia respiratoria. Pero, ¿cómo se genera? La principal causa es respirar sílice cristalina, que ingresa a través de las vías respiratorias. La sílice se va acumulando con el tiempo y dificulta cada vez más la respiración, pudiendo causar finalmente la muerte. Los trabajadores que están más expuestos son los que se desempeñan en minería, metalurgia, construcción y mampostería. Con los años, las partículas de sílice se depositan en el interior de los pulmones, perdiendo elasticidad y disminuyendo la capacidad de inhalar oxígeno. Esta enfermedad no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores que la poseen, sino también al interior de las familias. Comienzan los gastos en salud y la preocupación de no ver una mejoría. Al pasar el tiempo, el trabajador se enferma más y podría depender de un balón de oxígeno para vivir, quedando totalmente discapacitado para trabajar y compartir con sus seres queridos. Previene esta terrible enfermedad preguntando a tu supervisor si 1. Estás expuesto a sílice 2. Estás utilizando el respirador adecuado 3. Estás utilizando en forma correcta el respirador Previene y protégete Infórmate más en www.juntoscontralasilicosis.cl